¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Para todos los que no me conocen, yo me llamo Lesslie y este video es muy… no sé qué decir de este video, no estoy de acuerdo en hacer este video. Tommy, please. Como lo pidió la señorita, quiere que le hagamos las preguntas de 100 preguntas en 5 minutos, así que puede pasar nuestro invitado especial, Lesslie. ¡Aplausos a todos, por favor! ¿Eso es Sophie? Sí. ¿Quién le pintó sus labios? Yo. Con razón. Estás lista para 100 preguntas en 5 minutos. Pásale los 5 minutos y ya no puede responder ni una más. Ok. ¿Ok? ¿Esas preguntas las enviaron a gente? Sí, a gente que ya la conocen. Hola, yo soy Anne. Yo soy Ashley. Ok, en estas respuestas solamente tienes que responder sí o no. ¿Cómo? ¿No es una entrevista? No, no es una entrevista. ¿Usted dijo que quería hacer el mismo challenge que yo o no? Sí, sí, tú dale. Ok, empezamos. Ashley, ¿te consideras más plástica que humana? ¿Qué es plástica? Sintética. No. O sea, tontos. No soy humana. Ok. ¿Tienes otros pasatiempos aparte de ver las personas de lejos? Sí. ¿Cuál? Papel. ¿Y qué más? Destruir planetas. Ah, esperemos que no nos destruyan, maestro. ¿Cómo puedo hacer para levantarme de mi cama cuando estoy triste? No sé, te vas a morir pronto. Ay, Dios mío. Ashley, ¿qué piensas de Rafa, Karen y Lesslie? ¿Quién es Lesslie? No sé Lesslie. Sí, me gusta. Yo la conozco a ti y a tu hermana. La que tienes secuestrada ahí en el closet, ¿verdad? A ella ni siquiera le importa. Ashley, ¿de qué planeta eres y quién es tu crush terrícola? Yo vengo del planeta Ashley, ok. ¿Y qué es un crush? Alguien que te gusta. Que choca. Que te gusta. Ah, me gustan las humanas. ¿Quién es tu crush terrícola? Yo no tengo. ¿Todos te gustan? Algunos. Depende. ¿Cómo la haces para soportar a los terrícolas que no son extraterrestres? Pues de repente yo tengo una habilidad en la que no puedo escuchar nada, así que la activo y simplemente paso por la vida sin escuchar a los humanos. ¿Por qué hablas tan raro? Porque así yo hablo. ¿Tan raro? ¿Qué te pasa? ¡Esto es mi programa! No, es tu programa, es mi programa y faltan dos minutos diez, señorita Ashley y nos llevamos seis preguntas. ¿Es verdad que eres la nueva queen? No, 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 no. ¿Cómo conociste a Patrick? Patrick vino conmigo. Cuando nace un Ashley, nace un Patrick. ¿Cómo le hiciste para tener un tono de piel distinto al de tu cara? ¿Cómo? Es que tus manos son diferentes. Pues es que ustedes son muy raros porque todo es igual. O sea, nosotros tenemos distintos tonos. Ah, ok. ¿Qué piensas de la nueva canción? Todos. ¿Qué piensas de la nueva canción Gracias de los Polinesios? ¿Eh? Nada. ¿Te gusta alguien? Quieres una torta y no sabes entrevistar a la gente. ¿Te gusta alguien? Todos me gustan. ¿Ashley, tienes novio? No. ¿Para qué? ¿Has fingido enviar un mensaje equivocado solo para hablar con una persona? No, ¿qué clases de preguntas son esas? Son muy aburridas. Oye, ¿alteraste el espacio? Sí. ¿Tú eres la causante de la explosión registrada para el 3 de octubre? Ah, uy. Toda la gente que está viendo este video, quiero saber qué va a pasar el 3 de octubre. O sea, a ver, ¿tú vas a enviar el meteorito? No, no, yo no. ¿Qué tal? Mis amigas, Ashley, con otros extraterrestres, y yo vine a supervisar a que toda su vida es bien. ¿Alguna vez te has sentido acosada por los hombres que admiran tu belleza? Sí. Estarán ciegos de esos hombres. A ver, tú eres muy mala entrevistadora porque eso no venía ahí, estoy segura. ¿Aparecerás en otro video que no sea del canal de musas? ¿Qué es musas? Es este canal. Hola, musas, ¿cómo estás? No, el canal se llama musas. Ok, no me importa. ¿Cuánto tiempo llevas en este planeta? Ay, llevo ya un mes, y no me gusta, está muy caliente, y la gente se queja de todo. ¿Cuántas parejas has tenido? Uy, ¿cuántas? ¿Cuántas es un montón? Miles. ¿Cuántas son miles? Cientos, miles de cientos. Oh. ¿Puedes demostrarnos a nosotros los terrenales de la Tierra cómo preparar un platillo de la galaxia? Ok, aunque no creo que se pueda porque aquí no tienen las cosas que yo necesito. ¿Ves el futuro? Sí. ¿Puedes detener el asteroide que va a chocar contra la Tierra? Sí. ¿Qué necesitas ser tan joven y de otro planeta? No soy joven. ¿Y qué necesitas ser de otro planeta? Ah, muy bien. Es como ser extranjero. ¿Qué harías para poder hacer un cambio de la Tierra y evitar la contaminación? Ay, ¿qué preguntas son profundas? Ah, yo lo que haría es… Ay, es que deben morir, son un montón. No. A ver, señorita, si les estás diciendo a un canal de 13 millones, casi 14 millones de personas… ¿Qué tienen que morir? Sí, lo siento. No estoy… ¿Qué es eso? Es Patrick. Yo lo llamé a Patrick. ¿Es segura el Área 51? No. ¿Por qué te gusta destruir planetas? Porque es divertido. Es increíble. La sensación y el grito que se siente cuando se explotas. ¿Te gustan los tacos de perro? Ay… Guácala, ¿qué es eso? No sé, yo pregunto. No. ¿Cómo los tacos de perro? No. ¿Y por qué lo preguntan? ¿Por qué hablas así, niña tonta? Te estoy hablando. No me grites. ¡Ay! ¿Qué? Me golpeó. Usted no debe de pegar. Se acabó, se acabó. Corte. Ok, bueno, musas, nos vemos. Los quiero mucho. Bueno, no, la verdad es que ni siquiera los quiero, ni siquiera los tengo estima. Ok, bueno, nos vemos y yo soy Ashley. Bye. Tienes días. Tienes días. Tienes días. Tienes días. Tenemos Twiz. Guácala, Los faithfules. Lo tenemos aquí.